Música Ni siquiera sabe que yo existo seguramente Dios no quiere que yo me salve ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Si algo puede estar seguro el homosexual, la prostituta, el alcohólico, el drogadicto Si algo puede estar seguro cualquier pecador del mundo es que Dios le ama, Dios le ama Y Dios moverá el cielo y la tierra para alcanzarle de alguna forma Por las que las personas logran entrar al reino de Dios Hay gente que muchas veces dice bueno cuando yo encontré a Dios Momentito, primero Dios no estaba perdido, los perdidos éramos nosotros ¿verdad que sí? Pero bueno es una forma de hablar, es una forma en la que nosotros a veces Tratamos de compartir la manera en que nosotros pues tuvimos nuestro encuentro personal con Cristo Jesús Yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con la Biblia ¿Ya la probaste? Pruébela primero papá Pruébela primero Porque si no lo has probado no puedes decir si vale la pena o no Pruebe primero a alguien que ha vivido 35 años con Dios Para que te diga si vale la pena o no Hay pastor porque usted es pastor y usted vive de él Gracias por estar con nosotros en Vida de Fe En este programa queremos que tu fe se ensanche Y que empeces a creer por todo lo que Dios tiene para vos Estamos muy contentos de poder tener este espacio para ser inspirados por la palabra de Dios Y que nos puedas acompañar una vez más Antes de iniciar te quiero recordar que nos puedes llamar al número que aparece en pantalla En cualquier momento durante el programa Si necesitas oración o consejería No dudes en llamarnos Ya que hay personas listas para atender y recibir tu llamada Si quieres conocer más sobre este ministerio y de nuestra iglesia Te motivamos para ingresar a nuestra página web que es www.centroevangelistico.net En este sitio conocerás los ministerios, actividades, prédicas y reseñas de lo que hacemos como ministerio Además nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para vos Y nos gustaría mucho poder contar con tu visita Nuestros servicios son los domingos y martes en diferentes horarios Contactanos para darte más información Ahora sí, prepara tu corazón y alístate para ensanchar tu fe Ya que estamos seguros que Dios te va a hablar Iniciamos con Vida de Fe Mi yugo es fácil y ligera mi carga Yugo adaptable ¿Sabes? Cuando Jesús dice yugo es fácil Habla de yugo adaptable O sea que el Señor hace un yugo de acuerdo a su nuca A su cuello A su pescuezo O sea que no le chiva No le va a lastimar Es que yo tengo el yugo de Cristo Yo ando con el yugo Y hay que sufrir No, 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 ¿cuál sufrir? El yugo de Cristo es insufrible O sea, no es para sufrir El yugo de Cristo es para identificarse con Cristo O sea, el que lleva la carga es Jesús Usted va a ir de adorno nada más Usted va a ir de llaverito Yugo adaptable Dije conmigo adaptable Significa que Jesús tiene cuidado De hacer un yugo De su tamaño Hace un molde Para que no le lastime Para que no le duela Ni siquiera para que le dé alergia No tiene que ponerse cremita alba Ni nada Amén Injundia Ni nada de eso No, no Grasa de gallina Eso no Yugo adaptable Carga liviana Ser cristiano no es una carga Por eso cuando descubra el reino de Dios No lo echa a perder Ahora sí soy cristiano Ya no puedo vestir de tal forma Ya no me puedo cortar el pelo de tal otra Ahora tengo que ayunar 40 días y 40 noches Cada tres meses Y ahora tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Ahora tengo que ir al culto Tengo que hacer aquello No, nada de tengo Que bendición ir a la casa de Dios Me alegré con los que me decían Vamos a la casa del Señor Amén Ay pero ahí en el culto se ríe De ahí sí, acaso estamos muertos Amén Ay pero ahí en el culto aplauden De ahí sí En el estadio aplauden ¿Cómo no vamos a aplaudir aquí Con la goleada que Cristo le está metiendo Al diablo todos los días Con las bendiciones que Dios nos da? Con el gozo, con la paz Con la que el Señor nos bendice El reino hay que descubrirlo Y cuando lo descubras No hay que echarlo a perder No lo toques Déjelo como está Es un tesoro A como está Está bien hecho No trate de mejorarlo Pastores que yo estoy tratando De mejorar el cristianismo No, no, no Por favor déjelo así Déjelo tal y como está en la Biblia No lo trate de mejorar ¿Está bien? ¿Hacemos este trato? El reino de Dios En segundo lugar Se debe valorar Diga valorar Entonces se debe descubrir Número dos Se debe valorar Dice Porque el reino de Dios Es igual a un tesoro Y un tesoro Hay que valorar Un tesoro No es cualquier cosa No estamos hablando De una monedita No estamos hablando De un billetito Que nos encontramos Estamos hablando De un tesoro El reino de Dios Ahora que tú eres cristiano Encontraste un tesoro Eso hay que valorarlo Caramba Yo iba para el infierno Y ahora voy para el cielo Yo estaba muerto En delitos y pecados Yo estaba frustrado Yo estaba sin esperanza Ahora la luz de Cristo Está en mí Yo no tenía nombre Ahora mi nombre Está escrito en el libro De la vida Yo encontré un tesoro Ahora tengo que darle valor A eso que encontré Por eso ser cristiano Es más que dejar ciertas cosas Hay gente que dice Bueno es que yo Ahora soy cristiano Ya no fumo Ya no tomo Ya no bailo Ya no adultero Ya no No, no, no Ser cristiano Es más que dejar ciertas cosas No hay que pensar En lo que hemos dejado Hay que agradecer Lo que hemos recibido Eso es ser cristiano Ser cristiano No es pensar En lo que hemos dejado Ser cristiano Es agradecer Lo que hemos recibido Que linda esta frase Para la posteridad Esco la que alguien La haya notado por ahí Voy a tomar agua Voy a tomar agua Porque hasta que quede sorprendido Ser cristiano No es pensar En lo que hemos dejado Sino agradecer Lo que hemos recibido Que barba ¿Verdad? Qué lindo Bueno Debemos de valorar Que es un tesoro Y en tercer lugar El reino de Dios Número uno Se debe descubrir Porque es un tesoro Escondido Se debe valorar Porque el reino de Dios Es un tesoro Y en tercer lugar Se debe disfrutar Porque dice la Biblia En esta parábola Que cuando el hombre Descubrió el tesoro Gozoso por ello Diga gozoso Cuando piensas Iglesia Cuando piensas Biblia Cuando piensas Culto Cuando piensas Día del Señor ¿Qué haces? ¿Sonríes? ¿O se te va el gozo? Tómalos del fuego Dios Cerremos Ya vámonos ¿Qué piensas Cuando piensas Iglesia? Cuando piensas Biblia Cuando piensas Casa del Señor Reino de Dios Algo que te motiva Algo que te da gozo Algo que te da alegría O una carga Tengo que ir al culto Tengo que leer la Biblia Tengo que diezmar Tengo que cantar Tengo que levantar Las manos ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué te mueve Las cosas espirituales? ¿Qué te provocan Las cosas espirituales? Porque dice la Biblia Que cuando descubrió El tesoro Gozoso Amén O sea Para él Descubrir el tesoro Fue un gozo ¿Qué es para ti Haber descubierto El reino de Dios? ¿Qué es para ti El que ahora Seas cristiano? ¿Qué es para ti El que ahora Tú seas miembro De la familia de Dios? ¿Qué es para ti El que ahora tú seas Un hombre Una mujer Que vive para Dios Que sirve a Dios? Si tuviste que renunciar A ciertos hábitos Tuviste que renunciar A ciertas costumbres Tuviste que dejar Ciertas amistades O más bien Tal vez Algunas amistades Te dejaron a ti Porque ya eres insoportable Ya no tomas con ellos Ya no vas a las fiestas Con ellos Ya no participas De las mismas Barbaridades con ellos Entonces dices Contigo ya no se puede andar Gloria a Dios Por eso Pero que sientes Sientes gozo Porque estás Eres parte del reino de Dios Sientes alegría Te sientes feliz Sientes gozo Sientes alegría Sientes un Orgullo santo Si yo soy parte del reino Soy ciudadano Del reino de Dios Amén Romanos El libro de romanos 14 17 dice Porque el reino de Dios No es comida Ni bebida Sino justicia Paz Y gozo En el espíritu santo El reino de Dios No son cosas No son actividades El reino de Dios Son actitudes El reino de Dios Es justicia Paz Y gozo En el espíritu Estás disfrutando tú Esas actitudes Vives bajo la justicia De Dios Al punto que nada Ni nadie te condena Nadie te puede condenar Ni el diablo Ni la suegra Nadie te puede condenar Ni tú mismo Te condenas Pudiste tomar la santa cena Con toda libertad Con toda tranquilidad Sin miedo a que Ay Dios mío Que no me muera Después de que me tome este Que no me agarre la chiripiolca Que no Ay Señor Ten misericordia Te la pudiste tomar bien O te la echaste a la bolsa Mejor Hasta que anda todo mojado Ahí la bolsa El pantalón Justicia Diga justicia Ahora diga paz Te provoca paz El reino de Dios O ahora andas sin paz Porque viene un meteorito A destruir la tierra Porque andas metido en Facebook Viendo videos Que no tienes que ver Escuchando enseñanzas Que no tienes que escuchar Porque te están diciendo Que hay que ir a Sacar la plata del banco Porque se va a acabar la tierra En este mes ¿Paz? ¿Tienes paz? ¿Qué está pasando en estos días? Están robando la paz A muchos cristianos Primero Por no oír a su pastor Ni a su iglesia Sino por comezón de oír Por estar oyendo videos Enseñanzas De toda fuente Menos del altar De su casa Menos del altar De su iglesia Menos del altar De donde deberían De poner atención Y no en otras fuentes Justicia Justicia Paz Y gozo ¿El reino de Dios Es gozo para ti? ¿O se te quitó el gozo? Porque ahora andas Pidiéndole perdón A todo el mundo Porque el mundo Se va a acabar Te andas arreglando Con todo el mundo Porque ya En 30 días Nos fuimos Nos morimos O nos llevó la trampa Como decía mi abuelita ¿Qué estás creyendo? ¿Cómo es posible Que gente alarmista ¿Cómo es posible Que sin criterio Y sin base bíblicas Y sin fundamentos Estén hoy en día Alarmando a la gente Con sensacionalismos Sin ninguna base bíblica Ni ningún sustento bíblico Y luego decimos ¿Por qué nuestra familia No se convierte al Señor? Porque le llegamos a decir Vea Saque la plata del banco Porque viene un cometa De su y la tierra ¿Dónde estás en la Biblia? Nuestras familias Que no son cristianas ¿Qué pueden pensar De los cristianos Que andan escuchando Esas cosas Que andan Alarmando A la gente Cuando el reino De Dios Debe de provocar Justicia Paz Y gozo No alarma Miedo E incertidumbre El reino de Dios Es justicia Paz Y gozo En el espíritu Tranquilidad Y paz En el espíritu Ese es el reino De Dios Es el ambiente Que debe de vivir Y existir En el reino De Dios Ahora yo no puedo Irme al extremo Porque Cristo Puede venir Ahora mismo Dentro de cinco Cuatro Tres Dos Uno Cristo puede venir Ahora mismo Hoy mismo Pero puede venir Dentro de un año Lo que yo no puedo Poner es fechas Yo no puedo aventurarme A meses A fechas A señales Yo no puedo Aventurarme Yo no puedo Aventurarme A decir esas cosas Porque ni Jesús Se atrevió a hacerlo En Hechos capítulo Uno Versículo siete Dice Los que se habían Reunido Le preguntaron A Jesús Diciendo Señor Restaurarás El reino A Israel En este tiempo O sea Todas estas cosas Finales serán Ahora Y Jesús Les dijo No os toca A vosotros Diga No nos toca No os toca A vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre Puso en su sola Potestad O sea Meterse en cosas Que no nos competen Es un error No os toca A vosotros Hay cosas Que nos toca A vosotros ¿Sabe que nos toca A nosotros? Adorar a Dios Evangelizar Gozarnos 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 En el Señor Disfrutar La vida Cristiana Ganar El mundo Para Cristo Cuando viene El Señor Eso es problema De Él Cuando Él Quiera Ven Señor Jesús Estamos listos Estamos preparados Pero no nos vamos A poner a leer Estrellas A leer nubes A leer humo A leer cosas Que ni Jesús Quiso meterse a hacer No os toca A vosotros Cosas que sólo Están En la potestad Del Padre No en autores De libros Y menos En escritores De Wikipedia Marcos 13 32 Dice Pero de aquel día Y de la hora Nadie sabe Ni aún los ángeles Que están en el cielo Ni el Hijo Sino el Padre Mirad Velad Y orad Porque no sabéis Cuando será el tiempo O sea Ponerse a decir Que Jesús viene tal fecha Que el mundo se acaba En tal fecha Que van a suceder Cosas en tal fecha Es pretender Saber más que el Hijo Es ser pretencioso Es decir El Hijo No sabía Cosas que nosotros sabemos No quisiéramos terminar Este programa Sin darte la oportunidad Y que tú Me concedas a mí El honor De guiarte En una oración Que puede cambiar Tu vida Tu destino Y tu futuro La Biblia dice Que Jesucristo vino Para salvarnos Para perdonarnos Para darnos La vida eterna Y ese perdón Esa salvación Solamente Se recibe Cuando uno Acepta A Jesucristo Como una decisión Personal Como su Señor Y Salvador Personal Si nunca lo has hecho Y por primera vez Tú quieres aceptar A Jesucristo Anhelas en tu corazón Tener esa seguridad De la vida eterna Por favor Ora conmigo En esta sencilla Oración De fe Padre celestial Yo vengo a ti Tal y como soy Reconociendo Mi necesidad Reconociendo Que he pecado Que he fallado Pido que me perdones Y que me salves Yo creo que Jesús En la cruz Derramó su sangre Y que esa sangre Me lava Me limpia Y quita Todo lo malo Que hay En mi ser Dios Gracias Por Jesucristo Gracias Gracias por perdonar Mis pecados De ahora en adelante Yo reconozco Y confieso Con mi boca Que Jesucristo Es mi Señor Y mi Salvador Personal Pongo mi vida Pongo todo mi ser En tus manos Y te doy Gracias Dios Por la vida eterna Por la salvación Que me das A través de Jesucristo Amén Amén Seguimos con más De vida de fe Sabemos que Dios Ya está poniendo Semillas de fe En tu corazón Que darán fruto En tu vida Recordá que sus pensamientos Son más altos Que los nuestros Y que Él tiene Planes de bien Para cada uno De nosotros No hay nada Que se salga De su control Así que siempre Nos lleva de la mano Esperamos Que Dios Esté impactando Tu vida Queremos saber De vos Y de lo que Dios Está haciendo Así que puedes llamarnos Al número Que aparece en pantalla Que es el 506-2280-0151 O bien Nos puedes contactar Por medio De nuestra página web Que es Centroevangelístico.net Queremos conocerte Y saber Lo que Dios Está haciendo En tu vida Ahora Continuemos Con mucho más De vida de fe Seguí escuchando La palabra de Dios Y empezá a creer Que lo mejor Aún está por venir ¿Qué le parece Si todos nos ponemos En pie Y nos acompañan Con esta canción Que dice Que un grano De mostaza Si tuviéramos fe Como él Quiéramos decirle A una montaña Si tuviera fe Como un grano De mostaza Eso dice el Señor Eso dice el Señor Tú le dirías A esta montaña Muevete 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 Tú te dirías Esa montaña Esa montaña Se moverá Esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Tú le dirías Tú le dirías A los enfermos Sánense 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 Tú le dirías A los enfermos Sánense 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 Nos enfermos Sánense 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 Vamos alabándole Si tuviera fe como un grano de rosas Y eso dice el Señor Si tuviera fe como un grano de rosas Eso dice el Señor Tú le dirías a los hermanos A vencer, a vencer Tú le dirías a los hermanos A vencer, a vencer Y los hermanos se abrazaran 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 Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe Esa montaña se moverá y tus problemas se acabarán No importa que tan alta sea, con fe tú la derribarás Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe Y los enfermos se sanarán, ya todos los ciegos ellos verán Como aquella mujer que sucede y se levántate y no peques más Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe Si tuvieras fe, si tuvieras fe Si tuvieras fe Esperamos que este programa haya bendecido tu vida Creemos que Dios está reactivando y renovando tu vida y todos tus sueños Antes de irnos queremos que te conectes con nosotros Queremos conocerte y saber lo que Dios está haciendo en vos Ingresá a centroevangelistico.net O llámanos al 506-2280-0151 O si lo preferís, nos puedes enviar un correo a Info arroba centroevangelistico.net Y con gusto te estaremos atendiendo Esto fue todo por hoy Pero recordá el horario de vida de fe De lunes a jueves a las 6 y 30 de la tarde Hora Centroamericana por la señal de enlace Es siempre un gusto compartir este espacio Donde crecemos al escuchar la palabra de Dios Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!